...de familia de los niños, pues este... Primero que mente, pues vamos a darle la bienvenida al señor Pablo Segura que nos ayudó y nos proporcionó, pues con el uniforme de todos los niños económicamente nos ayudó con 20 uniformes entonces, pues en agradecimiento a todos los niños y todos los padres les pido de una manera muy atenta y respetosa que le damos un fuerte aplauso a Pablo Segura Buenas tardes, padres de familia, niños aquí les doy las gracias a profesor Víctor por hacernos la invitación y por hacer también la gestión, que cuando nos hizo la petición por ahí lo aceptamos con gusto, porque me gusta el deporte, me gusta el deporte y de corazón OCT, y enhorabuena a los padres de familia también, gracias de verdad agradecido por esta invitación y muchas felicidades agradecidas por la invitación y muchas gracias a todos, gracias a todos y gracias a todos. Gracias a todos, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora sí hay que echarle una porra fuerte al señor ¿Pablo qué? ¿Cómo se llama? ¡Triqui, Triqui! ¡Va! 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 Sí, estamos en vivo y en directo desde la unidad deportiva para toda la gente bonita que nos mira a través de las redes sociales, en realidad Pablo Segura un empresario joven, un empresario que el cual está apostando al deporte Pablito, hoy te miramos realmente apoyar a los niños que son el futuro de nuestro México, en realidad está más en tu proyecto apoyar a la a la educación, apoyar al deporte en este municipio de Tauruapa, Pablito Claro que sí hermano, en el proyecto de Pablo Segura está contemplado el deporte la salud, la educación por supuesto, el comercio, el transporte todos los sectores hermano, porque a Pablo Segura le preocupa toda la ciudadanía de todos los gremios, le preocupa tanto la cabecera municipal como las comunidades En realidad que los niños están agradecidos vimos a los maestros que en realidad están contentos, están felices seguirá apoyando el deporte de Pablo Segura Claro que sí hermano, con gusto lo vamos a hacer porque apostar al deporte yo pienso que para Tauruapa va a ser una buena inversión Gracias Gracias